Música 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 Y abandonas tu dinero, y abandonas sin pensar Que el resto de tu vida, no tendrías felicidad Música 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 siempre me llevo, siempre me llevo, siempre te llevo, me salte llanto y no estaré contigo cualquier de juicio y dulce amor, cualquier de juicio y dulce amor cualquier de juicio y dulce amor, cualquier de tu amor, cualquier de tu amor y una daña para que no te paga, mi cariño que por el pueblo ¡Gracias! ¡Gracias!